Muy buenas, soy Chufleto Prime y hoy le vamos a hacer la revisión al anquilosaurio de Disney y Dinosaurio hecho por McDonald's para Disney y Dinosaurio para el año 2000 Aquí tenemos a este anquilosaurus, me parece que se llamaba Hurt, no sé, un nombre extraño así Como vemos, se ve muy fiel al de la película Esa película era, lo trataban a este anquilosaurio como un tipo perro dinosaurio Y este posee colores tipo verdosos y también un poco de suciedad, pues está viejo Bueno, este tiene un nombre acá de una persona que lo tuvo antes, tipo Toy Story, lo habrá hecho Porque esa película también marcó mucho, que le ponían nombre a los juguetes Y bueno, este también tiene el nombre de ese dueño antiguo Bueno, yo soy el dueño nuevo que lo adquirió Este ya salió en vídeos anteriores, pero no le hicimos su revisión Y ahora le vamos a hacer su revisión Por cierto, el anquilosaurio Hurt tiene una acción Esto da vuelta, si vos le das vueltas Tiene que Si le das vuelta a eso, va a dar vuelta Algunos ejemplares tal vez no funcionan ya Pues tienen años, pero no sé, el que le compré Yo ni he enterado que estos juguetes funcionaban Este me vino en un lote Que venía con Kron, Bruton También estaba Aladar Mira La Chiracosa Brusima ¿Y quién más? Y nadie más Ahí está Bueno Ya vimos sus funciones Y Su aspecto Es bastante fiel Es un anquilosaurio Bueno ¿Qué le parece si lo comparamos con otros dinosaurios? Acá lo comparamos con este pequeño Carnotaurus Que lo estoy agarrando porque si no se cae Es un Carnotaurus Buglect Pero si tengo que decir un dato curioso de este Carnotaurus Buglect Que es una versión Buglect de algún modelo Que salió para la película de Disney Dinosaurio De ese Carnotaurus Porque ese Carnotaurus Tenía esa cola tipo toda de espinas Que se nota acá Que tiene toda la colita esa Toda con esos pinchas Bueno, este es un Buglect de esa película Y acá tenemos el Carnotaurus Este pequeño Que si quiere Le puede dar una paliza Porque es re pequeño Y no puede hacerle nada Y se fue Ese Porque no sirve Y ahora tenemos A este Carnotaurus Que está mirando para otro lado Este Carnotaurus Está Está borracho No sé Lo vamos a poner acá Y ahí tenemos a este Carnotaurus Buglect Que Chifle antes Pero le saqué su chifle Y está ya como Está perfecto Para ponerle una pose Como que lo quiere comer otro Y que está viendo Su último Momentos De vida Y Tenemos a este Pentaceratops Ay, ¿qué Pentaceratops? Este no es un Pentaceratops Este es un Perdón Confusión Porque es muy parecido Este es un Chasmosaurus Un dinosaurio Ceratóxido Lo comparamos Que este Es un poco más grande Ahí lo tenemos Mosaurus Último lo comparamos Con el señor Ayosaurus De Dinoceros asombrosos Para Demostrar Que Hun No podrá hacer Frente tal vez A este depredador ¿Quién sabe? Tal vez sí ¿Ve qué dicen? ¿Pueda vencerlo? Hasta aquí llegó este video Gracias por suscribirse Apoyar Y Adiós